En el Departamento de Estado se entregó hoy la proclama con motivo del Año Internacional de las Cooperativas que se estará celebrando durante el 2012 con diversas actividades a través de toda la isla. Durante la actividad del comisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, Melvin Carrión destacó el modelo cooperativista puertorriqueño, el cual según indicó contribuye al crecimiento económico de la isla. Se presentó ante el modelo cooperativo el comité que va a estar organizando durante todo este año la serie de actividades. Hubo también la proclama de parte del Departamento de Estado donde ha celebrado esta actividad. Es bien importante rezañar que la actividad estuvo dirigida por un joven cooperativista de la cooperativa juvenil Alturín y que el modelo cooperativo ha estado contribuyendo y ha tenido un crecimiento de un 32% durante los 38 meses que se llevan de gobierno. Importante aún es que nos han delegado las estaciones de préstamos en retiro y también las cooperativas están hábiles y dispuestas para funcionar. Así que esto lo que demuestra hoy una integración entre la gente de gobierno y el modelo cooperativo.